Esta es... Esta es Recuerda de Hitchcock. Es un cartel precioso, una maravilla. Los carteles eran como sueños, en el sentido de que invitan a soñar, pasen y sueñen esta película, esta imagen. Los rostros, el color, el movimiento. ¿Había algo en concreto que quería enseñarme? Sí. Esto. Esto es muy importante. Aquí pone... pone la clave... La clave reserva. ¿De acuerdo? Y... seguramente... quizás sea el principio de algo muy especial. ¿Quiere verlo? Sí, me encantaría. Estos son páginas. Sin fechar. Tres páginas y media. Y falta otra y medio. Pone de vuelta al teatro. ¿Lo ve? Sí. De vuelta al teatro. Falta una página y no se sabe qué pasó entre... Sí, estas son páginas de... Y esto es lo mejor. Son páginas de una película de Hitchcock. ¿De una película de Hitchcock? Sí, pero el caso es este. El caso es este. Que por lo que fuera... por lo que fuera, esta clave reserva no se filmó. Y lo único que ha sobrevivido del proyecto son... Eso es. Esto. Lo que ve aquí. No quiero ni tocarlas. Prefiero no tocar ni las fundas protectoras. De acuerdo. Si no le importa. Así que no solamente van a imaginarlas, sino que van a... No, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y es... Como hacer mi propio Hitchcock. Solo que parezca, tiene que ser tal como la hubiera filmado él entonces, solo que ahora. Pero como la hubiera hecho él, si ahora estuviera vivo y la hiciera, ahora la filmaría como si fuera entonces. Está muy claro. Bien. Pero suya. Pero suya. No mía. Yo no podría. Usted interpreta su visión. Exacto. De acuerdo. Tres páginas y media de un guión. Sí. Pensado para que dirigiera Hitchcock. Y no sabe cómo es el resto del guión. No. Una cosa es conservar una película filmada. Y otra, conservar una película no filmada. ¿Se ha hecho alguna vez? No. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Y cuál va a ser su enfoque para hacer esta...? ¿Mi enfoque? Sí. Seguro que no será como lo haría yo. Pero... ¿Puedo hacerla como Hitchcock? No creo. ¿Y como quién la voy a hacer? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión y ese es el proceso, ¿no? ¿Le importa que lo toques? No, no toques, no, por favor. Motor, rodando. Muy bien. Rodando. Tenéis una misión. Y acción, chicos. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Cree que ha logrado conservar la visión que tenía Hitchcock? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.